El tigrón El tigrón El tigrón El tigrón Es Atrox Un Atrox A huevo Un Atrox Yo tomo la sembra Pese de nuevo Ah pinche perra No buena serra Ya lo vi Puede No pero espérate No pero espérate Ahí está Que chaval Es caché Dale dale Ya estamos aquí sobre el tigrón Ya la tengo Sí, aquí está ¿Qué pasa, Vectángulo? Ya, anda, lúzame Necesito luz Ah, ya la vi, ya la vi Ay, se me va, se me va Aquí la tengo, aquí la tengo Ah, ya la vi Espérate Espérate Ahí va, ahí va, va para arriba, va para arriba Ya la vi ¿La puedes agarrar de ahí? Lúzame, lúzame Espérate, espérate, espérate Voy a hacer, voy a intentar algo Ay, la tiene, sí, no, sí Ya la voy a hacer Eso, arruin La tenemos Arruin 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 Ah, taponatos nofis Echala de regreso A la, a la villa Para, para aquí Mira, la lengua la tiene roja Sí, son, son como de agua Gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!